Siento traer malas noticias, pero a menos que Ellis sepa cómo conducir un Bigfoot, no podremos pasar esta parte. Lo siento, tíos. Parece que no era tan buena idea. No te tortures, Ellis. Al menos nos sacaste del centro. Mirad esto de aquí. Luis Pelinoux. Yo solía ir allí cuando era pequeño. Genial. Ahora podremos... Estoy cargando. Lo dejarían cuando lo rescate. Cargando. Vómito de boomer. Voy a cargar. Adrenalina. ¡No! Carga. Cargando. Le carga. Una guitarra. Cargando. Ella píldoras. Recarga. Fringas. ¡Recarga! ¡Sí, sí, sí! ¡Recarga! ¡Choque! ¡Choque! ¡No! Para ver a sí, sí! ¡Quítalo, Angel! Cargando. Recarga. ¡Recarga! ¡Charger! ¡Charger! ¡Cargando! ¡Munición! ¡Focos! La primera señal de vida que hemos visto en kilómetros. ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Va aquí! ¡Ca! ¡Ecarga! ¡Nun! Oigo a uno de esos soplanudas. Vamos por las pasarelas. Metralletas. ¡Por esta puerta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Por esta ventana! ¡Cargando! ¡Cojo! Este barranco parece pronunciado. Pillo proyectiles de fragmentación. ¡Sí! ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡Uf! Estoy recuperado. ¡Hostia! ¡Eso sí que es una atracción molona! ¡Ibajando la bolina! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso sí! ¡Eso sí que es una atracción! ¡Recarga! ¡Aleja! Aquí arriba. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! 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 ¡No ven! ¡Sargando! 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 ¡He sido una puta locura, huertano! ¡Sargando! 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 ¡Mira, Teo! ¡Los Midnight Riders! No los conozco. ¿Eran buenos? Pues sí, eran geniales de verdad. ¡Genial! Tengo todos sus discos. Hasta los dos, que son más flojos. Pero tenían la mejor pirotecnia. ¡Una katana! ¡A glacier! ¡Sargando! ¡Av parfait, Paul! ¡Sargando! ¡Sargando! ¡Suscríbete al canal! ¿Lugar? ¿Es serio? Armas aquí. Píldoras. Estoy listo. ¡No! ¡Pájate al parque! ¡Pájate al parque! Recarga. ¡Recarga! ¡Cuáles son los mayasos! ¡Estamos un tonto! ¡El tonto! ¡Cuidado! ¡Recalga! El vía no levantaba un palmo de suelo ¡Bien! ¡Recalga! ¡Esta escopeta le da buen rollo! ¡Recalga! ¡Ese payaso trae refuerzos! ¡Liquidadlo! ¡Qué bien me está! ¡Munición! ¡Atención! 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 ¡Atenso! ¡Sigamos! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Sigamos! Compadre, ¿a qué tanta prisa? Con lo que mola esto. Ayuda, wait. Me quedo la escopeta. ¡Bastis! Vale, mucho mejor. ¡Chargers! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡No hay armas! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Dale! ¡Voy a cargar! ¡Atenso! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Vamos! ¡Un bomber! ¡Un bomber! ¡Hay algún refugio en el túnel del amor! ¡Quiero que estén todos ahora! Hay que espabilar. ¡Vamos! Se cumplió tu deseo, Ellis. Estamos subidos a una atracción. No es ese tipo de atracción, Nick. Es donde te lo haces con tu novia. ¡Vamos! 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 ¡No hagas! ¡Vamos! 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 ¡Cargando! 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 ¡Al túnel de mantenimiento de la morda! ¡Cargando! ¡Cargando! Pues que los odio. ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Muy bien a ese payaso! ¡Recárgate! No me jodas. ¡Un helicóptero! ¡Incendiarias! ¡Ahí van unas incendiarias! ¡Hagamos una fogata! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Sí, no! ¡Joder, les screaming out! ¡No! ¡Carga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Crujemos por los tejados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disparad! 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 Toma esto. Seguro que le das mejor uso que yo. Tenemos que abrir la puerta. ¡Munición! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Se hace esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!